Victoria de la Vino Tinto este jueves frente a Brasil, una clasificación histórica tras vencer tres goles por uno al combinado canariña en el estadio Brillo de Viriarte una clasificación que ahora le permite luchar ese cupo para las Olimpiadas 2024 en París frente a las selecciones justamente de Brasil, Argentina y Paraguay Si bien Brasil empezó a apretar los primeros minutos, nosotros logramos conseguir la ventaja por dos goles y obviamente que mantuviéramos la concentración los 90 minutos en el entretiempo nos dijo que eran 50 minutos para matarnos, los 50 minutos más importantes de nuestra carrera y creo que así lo reflejamos, obviamente nos quedamos con esa espinita de que Brasil nos hace un gol en contra pero bueno, nosotros creo que lo importante y con lo que nos quedamos es que conseguimos la clasificación Los jugadores y los que representamos ahora esta selección proolímpica nosotros estamos convencidos de que como salimos ahora y la seguridad de salir los próximos partidos con esta actitud creo que lograremos lo que queremos y nada, ese es el camino Si siempre confié en mis compañeros que tengo delante y no solo los que tienen delante sino también los que están en el banco y a veces no les toca participar El profe nos escogió a los 23 que estamos acá por algo y lo estamos demostrando La verdad que los primeros dos partidos no se dieron por detalles que cada vez que cuando va más arriba los detalles son lo que define el fútbol y los errores pero sabíamos que era cuestión de tiempo de agarrar, ganar un partido y ya venía la racha buena Sí, contento, un buen grupo, una familia que somos lo supimos sacar adelante, supimos manejar esa presión de no poder conseguir los puntos que queríamos en las primeras fechas y agradecido con la gente que vino, nos apoyó desde el primer partido y darles esa ilusión al país, a nuestros familiares que seguramente están orgullosos en casa de nosotros y nada, a seguir quedan tres partidos y nada, son más importantes ya lo que pasó, pasó y a pensar ya en la siguiente fecha Vimos nuestro primer, digamos hacia advertencia el primer partido el segundo también y ya después corregimos algunas cosas falta de concentración, pero ya como pudieron ver tuvimos un excelente partido al igual que fue contra Colombia y muy importante y muy feliz de ya pasar a la próxima fase Venezuela termina una primera fase impecable con este triunfo tres goles por uno, después de a lo mejor haber perdido dos puntos frente a Bolivia y también dos puntos frente a Ecuador tras unos descuidos Venezuela se vio bien en esta primera fase y ahora busca ese cupo para las Olimpiadas 2024 Venezuela News se mantiene entonces conectada con este preolímpico mes 24 llevándoles toda la información de primera mano